Vamos a ver, tenemos aquí las herramientas de retoque, herramientas pincel corrector puntual A ver que tengo yo aquí en la carita, por ejemplo esto, tengo ahí una mancha que no me gusta, le voy a dar La ha quitado o no? Flipante Pincel corrector puntual, es que coge, tu le das a un punto y te ajusta Por ejemplo una mancha en la cara a lo que tiene alrededor y el pincel corrector Voy a corregirme, que me corrijo Tengo manchitas aquí, dice pulse alt y haga clic para definir un punto de origen Entonces yo quiero que la nariz, que tenga un uso puntito, tenga menos puntito como la cara que la tengo como un bebé Pulso aquí con alt y ahora hago clic así Lo voy pintando y me va cogiendo la textura de aquí Y luego hace una media entre lo que ha cogido y lo que ha hecho No, ves que la foto es lo que es Parce, parce es la mejor Parce, cogen un cito y lo pegan otro A ver, yo tengo aquí barba, no? Pues no quiero barba Me cojo de aquí y digo, vamos a ver Esta parte que no tiene barba, la voy a poner aquí Ah no, lo hace al revés, no? Me ha copiado la barba Yo no Me ha puesto barba aquí, lo ves? No, no te he puesto No, pues va Seguro? Seguro que no Voy a coger de aquí la barba Y lo voy a poner como está aquí Que es sin barba Vale? Ah La mezcla un poco Pero no te lo ha hecho Poco No te ha quitado la barba Me ha hecho un poquito, me ha mezclado Hay que tener fotos en condiciones Movimiento con detección de contenido Ni idea No sé para qué sirve esto Ya lo aprenderé Ah, mira A ver Analizando Mira Me ha cogido un parche de la cara Y me lo ha puesto en otro Espérate que nos vamos a reír un rato Vamos a coger el ojo Y vamos a poner aquí Y uno de ellos pone el ojo ahí Hostia Ay Dios Me han dejado Me ha mezclado el ojo Con esto Lo mezclo para que no se vea una diferencia Entre una cosa y otra Pero eso es más que nada para los toros de la piel O sea, para una mancha O alguna No sé si